El nombre de la empresa es Avicola Renzos, es un negocio familiar, que lo iniciaron mis padres. Y lo que se ha hecho ahora, hace 7 años, es retomar el negocio y tratar de llevarlo a otros niveles. O sea, venir a Avicola Renzos no es simplemente venir a comprar pollo, sino venir y tener una experiencia buena en lo que es la atención al cliente. Precios justos. Lo importante es que el cliente se vaya satisfecho e ir creciendo, porque el cliente lleva esa experiencia a otras personas. En total tenemos 5 camiones Inno, hemos apostado al 100%. Elegimos el GH, el 1826, compramos 3 camiones, más por un tema de rendimiento, economía. Nos apostamos así porque creemos que la marca es buena. Bueno, en Silo sí nos trabajan las 24 horas. Unos van, otros vienen, otros están en granja. Más o menos viajan 17, 18 horas de viaje. Llegan a Arequipa, más o menos a las 7, 8 de la 9. Y a esa hora se descarga el producto. Entra un proceso de beneficio a la planta. Más o menos estamos hablando que eso es hasta la 1, 2 de la mañana. Y los camiones están girando, ¿no? Unos están en ruta, otros están viniendo. No, ya ha pasado un año y no tenemos problema. Inclusive en la pandemia, el mantenimiento, todo bien, ¿no? Si no nos han atendido en Arequipa, igual nos han atendido en Lima. Lo bueno es que tienen sedes fue en todo el Perú, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser en Arequipa todo. En el consumo de combustible, son económicos, los repuestos están a la mano. Por ejemplo, ahora el Euro 5 que no te contamina y no te malogra también los inyectores, todo esto, ¿no? Y esa es la garantía que te da, ¿no? Esta marca. Si hemos tenido soporte, nos llamaban, inclusive para el tema de los mantenimientos, para ver si los camiones estaban bien, si necesitábamos algo. Por eso vi que ahí no era garantía.